¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un entrenamiento más del reto Gillette, el Gillette Training Club. Ya sabes, hay que mantenerse a la par de los entrenamientos, entonces hay que mantenerse bien protegido para no tener ningún inconveniente, el mal olor, sudoración o pura irritación, ¿vale? El día de hoy vamos a trabajar un full body combos. Necesitas un par de mancuernas, puedes tener unas ligeras y unas medianas. Vas a trabajar todos los grupos musculares, entonces ahí tú puedes escoger qué mancuernas vas a utilizar. No se te olvide tener tu botella de agua, más que lista. Es de mis sesiones favoritas, espero también la disfrutes. Tu botella de agua y tu toalla también va a ser importante, ¿vale? Vamos a trabajar 45 minutitos, le vamos a pegar a unas 6 combinaciones de full body. Y pues bueno, vamos a prepararnos, vas a comenzar con tu calentamiento, ¿ok? Unos 30 segunditos más, empieza a moverte nada más. Te voy platicando, tu calentamiento va a constar de 3 ejercicios. Vamos a comenzar con Seal Jacks, que es abrir y cerrar las manos al mismo tiempo que abres el compás de tus pies. De ahí lo vamos a combinar con un segundo ejercicio que va a ser un jog. Y vamos a terminar con tus Jumping Jacks, ¿vale? Así que vamos a posiciones de gato listo, no vas a ocupar las mancuernas en este primer set. Así que solamente que tengas espacio suficiente. Empieza a mover, flexiona tus rodillas, empieza a abrir y cruzar esos brazos para que te prepares para tu primer set, ¿vale? Venga, ya te dije los 3 ejercicios. Vamos a comenzar con el primero, vas a comenzar aquí, vas a abrir y vas a cerrar. Lo vas a hacer a tiempo, ¿vale? Cuando yo te diga. En posición, sigue flexionando rodillas, moviendo brazos, nada más activar ahí el puro movimiento. Y ahora sí viene lo bueno, ¿vale? Te vas a preparar, vamos a comenzar con tus Seal Jacks. En 4, en 3, en 2, en 1. Venga, aquí, abriendo y cerrando. Puntas de los pies hacia afuera. Eso, abre y cierra. Y aquí vamos a tener 15 segunditos, en los cuales nos vamos a ir a High Knees. Vas a llevar tus rodillas a la línea de tu ombligo. Con el puro objetivo de levantar tu frecuencia. Eso, aquí, abriendo y cerrando. Bien, manténlo ahí. Abre y cierra. Respira, inhala y exhala. Bien, tus 15 segundos de High Knees. Eso. Siente cómo abres el pecho, cómo involucras incluso hasta tu espalda. High Knees en 4, 3, 2, 1. Venga, vámonos, High Knees. Aquí. Exagera esa velocidad. No se te olvide abrazar. Bien. Aquí. Tu segundo movimiento. Vamos a bajar la intensidad. Nos vamos a ir a un jog. En 4, 3, 2, 1. Bien. Eso. Solo mantén la frecuencia. Aquí. Brinquito lado a lado. Vamos a regresar a 15 segundos de High Knees. ¿Vale? Vamos a empezar a jugar un poquito con la frecuencia. Con el corazón que empieza a latir un poquito más rápido. Respira. Eso. Venga. Vamos a empezar fuertes. Vamos a terminar fuertes. Poco a poco nos va a ir costando más trabajo. Pero aquí vamos a estar juntos. Bien. Aguanta este jog suave. Puedes simular lado a lado. O un poquito como si fueras llevaras los talones hacia tus glúteos. Donde te sientas más cómodo. Más cómoda. Bien. High Knees en 3, en 2, en 1. Solo son 15 segunditos. Aguántalo aquí. Y aquí vamos a cambiar a tus Jumping Jacks. Eso. Aquí. Mantén. Nos vamos a tus Jumping Jacks. 4, 3, 2, 1. Eso. Púntate los pies hacia afuera y manos por arriba. Y hacia tu cadera. Bien. Ya lo tienes ahí. No lo pierdas. No lo sueltes. Respira. Bien. Aquí vamos a tener otros 15 segunditos de High Knees. Y después vamos a hacer los 3 movimientos principales sin descanso. Sin High Knees entre ellos. Aquí. Respira. Venga. Mantén. Lo que empiezas a sentir esos hombros. Cómo empiezas a lubricar esas articulaciones. A tener todo más que listo para tus primeras combinaciones. Eso. Arriba y abajo. Venga. Nos vamos a ir High Knees en 3, en 2, en 1. Eso. Y aquí vienen los 3 ejercicios sin descanso. Uno tras el otro. ¿Vale? Venga. Venga. Manténlo ahí. Me estoy despeinando. Vámonos. Primero. En 3, en 2, en 1. Sí. Y aquí. Y aquí. Y aquí nos vamos a ir a tu yoga. Eso. Abriendo y cerrando. Bien. Inhala y exhala. Abre bien. Cierra bien. Se involucra bien ese pecho. Bien esa espalda. Y aquí nos vamos a ir a tu yoga. Eso. Manténlo. Abriendo y cerrando. Yoga en 4, 3, 2, 1. Eso. Aquí suavecito. Lado a lado. Venga. Mantén ese yoga. No lo pierdas. Venga que yo me peino. Continúa con ese yoga. Suavecito. Lado a lado. Eso. Aquí nos vamos a ir a tu tercer movimiento. Tus Jumping Jacks. Mantén ahí tu trote. Eso. Bien. Nos vamos a ir a tus Jumping Jacks. En 4, 3. Tus Jumping Jacks. En 3, en 2, en 1. Aquí. Eso. Y aquí si vamos a hacer una vez más tus High Knees. ¿Vale? Va a ser la última y repetimos por última vez. Los 3 ejercicios principales. Ya debes sentir la frecuencia elevada. Ya debes empezar a sentir un poquito. Un poquito de sudor en el cuerpo. Bien. Aguántalo ahí. Últimos High Knees. 4, 3, 2, 1. Venga. Aquí. Quiero que sientas hasta el abdomen. También tiene toda la intención que se sienta el abdomen. Bien. Va a venir la última vuelta. Los 3 principales. 3, 2, 1. Venga. Vámonos aquí. Aquí. Abriendo y cerrando. Ya van a durar menos. Es la última vuelta. Con esto terminas de calentar. Aquí sigue tu Jock. Eso. Abriendo y cerrando. Bien. 4, 3, 2, 1. Aquí. Lado a lado. Lado a lado. Lado a lado. Bien. Y viene por último tu Jumping Jacks. Y con esto terminamos tu calentamiento y nos vamos a tu primer combo. Venga. Inhala y exhala. Últimos segunditos. Jumping Jacks. 4, 3, 2, 1. Aquí. Eso. Arriba y abajo. Bien. Respira. Manténlo. Eso. Ahí lo tienes. No lo pierdas. Y se acaba en 4, 3, 2, 1. Bien. Vamos a por tus mancuernas. ¿Cómo vamos a trabajar los combos? Van a ser dos ejercicios por separado durante 30 segundos y al final vamos a combinarlos. ¿Vale? Primer movimiento. Vas a hacer una sentadilla lateral. Abre tu compás. Vamos a flexionar hacia un lado y hacia el otro. 4, 3, 2, 1. Aquí. Hacia un lado, al centro y hacia el otro lado. Bien. A un lado, centro, el otro lado. Manda. Glúteo bien atrás y hacia abajo y hacia el lado de la pierna que estás flexionando. Aquí. Los siguientes 30 segundos vamos a trabajar unos martillos. Martillos. ¿Vale? Y al final los vamos a combinar. Martillos en 4, 3, 2, 1. Aquí. Palmas viendo una a la otra. Contraves. Y extiendes. Lleva las mancuernas hacia la línea del hombro. Y de ahí estiras. Eso. Y aquí. Los siguientes 30 segundos. Vamos a combinar. Cada vez que vayas hacia un lado o hacia el otro vas a trabajar esta flexión para tus bíceps. ¿Vale? Vamos a posiciones. Ahorita sigues en curl, en martillo. Pero va a venir tu combo. Y esto lo vamos a hacer 3 veces. ¿Vale? Vámonos a alternarlo. Combo en 4, 3, 2, 1. Aquí. Flexionas. Aquí curl. Regresas. Vamos hacia el otro lado. Haces tu martillo. Y extiendes. Eso. La pura posición va a generar un poquito más de tensión en esa pierna. Hacia un lado. Y hacia el otro. Eso. También puedes mantenerte al centro y trabajarla aquí. Como a ti, te acomode más. Aquí. Bien. Descansas. 3, 2, 1. Eso. Sacude piernas. Sacude brazos. Vamos a repetir. La segunda ocasión. Vamos a bajar lento. Vamos a subir con potencia al centro. ¿Vale? Ya estás en posición. Toma tus mancuernas. 4, 3, 2, 1. Aquí. Lento. Potencia al centro. Lento. Potencia al centro. Eso. Baja lento. Flexionas. Extiendes centro rápido. Bien. Recuerda que con matita acomode más la colocación de tus mancuernas. Solo sigue con la cadencia. Empuja con potencia. Regresa con control. Eso. Dale profundidad. Rango completo en movimiento. Lento. Bien. Nos vamos a puros martillos en 3, 2, 1. Misma cadencia. Sube con potencia. Baja con control. Sube con potencia. Baja poco a poco con control. Arriba rápido. Y de ahí lento y controlado. Arriba rápido. Lento y controlado. Bien. Ya lo tienes. Potencia. Control. Potencia. Y control. Arriba rápido. Y baja poco a poco. Una más. Y vamos a combinarlo. 3, 2, 1. ¿Dónde te acomode más? Hacia aquí. Y de aquí regresas. Aquí. Y regresas. ¿Quieres hacerlo todavía un poquito más coordinado? Conforme vas bajando, subes. Vas regresando y ya estás extendiendo. Eso. Ahí está todavía más coordinado el movimiento. Perfecto. Aquí. Regresas. Fíjate. Vas bajando. Vas subiendo. Brazos. Vas estirando. Regresas. Descansas en 3. En 2. En 1. Bien. Sacó de piernas. Sacó de brazos. Eso. Vamos a trabajar de todo un poco. Así que no te guardes energía. Quiero que lo dejes todo en el trabajo de estas piernas y en estos bíceps. Una vuelta más. 3, 2, 1. Vamos a invertir cadencia ahora. Baja rápido. Empieza a subir lento y controlado. Baja rápido. Lento y controlado al centro. Dale profundidad. Y aquí empieza a empujar y poco a poco. Eso. Baja rápido. Y aquí lento al centro. Excelente. Baja rápido. Lento al centro. No lo pierdas. Ya tienes el ritmo. La última vuelta. Ya vamos a cambiar de combo. Vamos al curl. El martillo en 3. 2 en 1. Sube lento. Extiende rápido. Sin dejar caer. Quiero que te fijes cómo el codo va ligeramente hacia adelante. Y cuando bajo, no dejo caer. Tampoco llevo las manconas hacia atrás. Que tu movimiento salga de aquí para garantizar que lo haces con fuerza de tus bíceps. Aquí. Y liberas. 3, 2, 1. Y liberas. Eso. Que no se columpie esa espalda. Va a venir tu combinación. 4, 3, 2, 1. Ya lo dominas. Va subiendo. Va regresando y extiendes. Aprieta piernas. Aprieta brazos. Bien. Aquí. Ya se deben de sentir los bíceps. Ya se deben de sentir las piernas. Eso. Apoya bien la planta del pie. Y empújate. A un lado. Y al otro. Eso. Últimos segundos. 4, 3, 2, 1. Bien. Recupera. Para la siguiente combinación no vamos a necesitar mancuernas. Entonces, déjalas a un lado. Tu siguiente combo. Dos movimientos básicos para trabajar tu espalda y tu pecho. Lagartija abierta y supermans. Vamos primero a la lagartija abierta. 4, 3, 2, 1. Manos por fuera del ancho de tus hombros. Flexiones y extiendes. Importante. Cuida que los codos flexionan a 45 grados y no completamente hacia afuera. Aquí. Abajo. Arriba. Si todavía no salen las lagartijas, puedes poner tus rodillas. Pero quiero que mantengas esa línea en los codos. No quiero que estés tan adelante. Ni que estés mucho menos atrás. No quiero ver esto. ¿Vale? Aquí. A 45 grados. Bien. Vamos a supermans. 3, 2, 1. Aquí. Puro superman. Vas a levantar manos. Y vas a levantar pies. Aquí. Arriba. Y de regreso. ¿Y cómo lo vamos a unir? Vas a hacer un superman. Y una lagartija. Uno y uno. Eso. Aquí arriba. Y de regreso. Que se tensa esa espalda baja. Que se trabaje. Bien. Arriba. Y abajo. Preparas para combinarlos. 4, 3, 2, 1. Aquí. Subes. Bajas. Arriba. Y regresa. Extiendes. Flexionas. Extiendes. Regresas. Eso. Bien. Respira. Eso. Estamos combinando. Bien. Parece pecho. Bien. Parece espalda. Descansas. En 4, 3, 2, 1. Bien. Recupera. Vamos a la segunda ronda. Las lagartijas abiertas. Superman. Y combinación. ¿Vale? Venga. 4, 3, 2, 1. Ahora intenta bajar. Lento. Controlado. Y subir con potencia. Lento. Controlado. Y arriba. Bien. Lento. Controlado. Y arriba. Las lagartijas abiertas es un trabajo de pecho. Pero también es de espalda. Aunque no lo creas. En el momento en que estás flexionando. Aquí trabajas tu espalda. Aprieta. Al mismo tiempo que el pecho se abre. Trata de conectar con tu espalda también. Vamos a tu Superman. 4, 3, 2, 1. Venga. Vamos a subir con potencia. Y baja con control. Potencia. Y baja con control. Arriba rápido. Y bajas lento y controlado. Arriba rápido. Lento y controlado. Arriba. Y poco a poco. Eso. Arriba. Y siente como se va estirando poco a poco esa espalda. Aquí contrae. Pero bajando poco a poco. También subida. Pita glúteos. Nos vamos. Uno y uno. 3, 2, 1. Venga. Una lagartija. Un Superman. Uno. Y otro. Eso. Uno. Y otro. Bien. Eso. Ahí está. Ya lo tienes. No lo pierdas. 4, 3, 2, 1. Recupera. Bien. Inhala. Y exhala. Vamos por la última vuelta. ¿Vale? Ya sabes. Lagartija. Ahora vamos a intentar bajar rápido. Subir lento y controlado. En 4, en 3, en 2, en 1. Aquí. Intento subir lento y controlado. Baja rápido. Lento y controlado. Abajo rápido. Y sube poco a poco. Baja rápido. Poco a poco. Venga. Es la última. Eso. Bien. Cuando ya esté quemando demasiado, puedes poner las rodillas con tal terminarla. Nos vamos a tus supermans. 4, 3, 2, 1. Intenta el mismo efecto. La misma cadencia. Subir lento y controlado. Baja. Sin tocar. Y vuelve a generar tensión. Eso. Venga. Bien. Y nos va a faltar la última. La combinación. El combo. Eso. Bien. Arriba. Y bajas. Arriba. Y bajas. Viene la combinación. 4, 3, 2, 1. Aquí. Estos manténlos a la misma velocidad. 1 y 1. Eso. 1 y 1. Eso. 1 y 1. 1 y 1. Se acaba en 4. 3, 2, 1. Bien. Siguiente combo. Vamos a trabajar un poquito de pierna. Vamos a ir a una sentadilla sumo. En combinación con un Arnold Press. Vamos a la sentadilla sumo. Vamos a ir a una sentadilla sumo. Toma mancuernas. Puntas de los pies hacia afuera. Y aquí. Venga. Flexionas. Y extiendes. Pura sentadilla sumo. Arriba y abajo. Eso. Bien. Manda los glutos hacia atrás y hacia abajo. Eso. Lo vamos a combinar con un Arnold Press. Para esos hombros. Eso. Aquí. Que se sientan los glúteos. El enfoque es a los glúteos. Arnold Press en 3, 2, 1. Palmas viendo hacia ti. Extiendes palmas viendo hacia enfrente. Eso. Bajas. Con la mano esté más o menos a la altura de tu barbilla. Eso. Arriba. Y de regreso. Bien. Y ahí viene la combinación. Quiero que coordines. Al mismo tiempo que estás bajando. Estás flexionando. Al mismo tiempo que estás extendiendo piernas. Estás extendiendo codos. O brazos. Eso. 4, 3, 2, 1. Aquí comenzamos. Y aquí extiendes. Aquí bajas. Y aquí extiendes. Eso. Bien. Flexionas. Bajas. Extiendes y contraes. Eso. Dale profundidad. Eso. Bien. Hasta abajo. Y hasta arriba. Últimos segundos. Descansa en 3, 2, 1. Bien. Recupera. Sacude. Inhala y exhala. Bien. Regresamos a la sentadilla sumo. 3, 2, 1. Ahora. Baja. Dos tiempos. Hace una pausa. Subo rápido. Bajas. Bajas. Te quedas. Estiras. Baja. Baja. Pausa. Extiende. Bien. Bajas dos tiempos. Hace una pausa. Arriba. Eso. Bajas. Bajas. Te quedas. Y estiras. Bien. No lo pierdas. Nos vamos al Arnold. 3, 2, 1. Venga. Sube con potencia. Baja con control. Sube con potencia. Baja con control. Arriba rápido. Y bajas. Lento y controlado. Potencia. Y bajas con control. Eso. Potencia. Y poco a poco. Lo vamos a combinar. La combinación. Que sea la misma velocidad. Solo coordina. Es lo que me interesa. Coordinamos en 4, 3, 2, 1. Aquí. Eso. Quiero que al momento de estirar y al momento de flexionar. Sientas la tensión en los hombros. La tensión en las piernas. En los glúteos. Y hasta en el abdomen. Eso. En total de mantener la estabilidad. Bien. Aquí manténlo a la misma velocidad. Puede ser un poquito más controlado. Para que tengas conciencia de los músculos involucrados. Y conectes. Sientas el trabajo. Descansas en 3, en 2, en 1. Venga. Vamos a la última vuelta. Vamos a invertir la cadencia. Vamos a bajar rápido. Vamos a subir lento y controlado. Última vuelta. Sentar y asumo. 4, 3, 2, 1. Baja rápido. Y aquí abajo. Lento y controlado. Baja rápido. Subes poco a poco. Baja rápido. Y aquí poco a poco. Bien. Abajo. Y subes lento y controlado. Abajo. Lento y controlado. Eso. Abajo. Poco a poco. No lo pierdas. Abajo. Poco a poco. Y vámonos. Final press. Venga. Lento. Controlado. Bajas. 3, 2, 1. Bajas. Eso. Sube poco a poco. Y de ahí bajas. Bien. Lento y controlado. Y bajas. Empiezas a subir. Empiezas a apretar esos hombros que se sientan. Y aquí liberas. Tus brazos como unos tornillos. Conforme vas extendiendo, vas girando. Eso. Y va a venir el combo. 4, 3, 2, 1. Aquí. Lo puedes hacer lento, controlado. Que conectes cada grupo muscular involucrado. Si ya lo coordinaste, lo puedes hacer un poquito más a velocidad, un poquito más continuo. Respira. Aquí inhala. Y exhala. Eso. Flexiona. Y extiende. Venga. La última. Vamos a cerrar fuerte. Eso. 4, 3, 2, 1. Bien. Siguiente combo. Vamos a involucrar. Puedes tomar agua. Vamos a involucrar un poquito tu espalda y tus tríceps. Vamos a trabajar unos remos renegados. Y de ahí unas lagartijas cerradas. Colócate en posición de plancha. Vamos a tus remos. 4, 3, 2, 1. Aquí. Remo en brazo. Piso. Remoto en brazo. Y el piso. Apriétame el abdomen. Mantén la plancha. Perfecta. Se incomoda el agarre por la mancuerna. Puedes dejar la mano sobre el piso. Aquí. Tomar la mancuerna y regresar. Solo sí molesta. Si no, manténlo ahí. Eso. Nos vamos a tu lagartija cerrada en 4, 3, 2, 1. Aquí flexionas y extiendes. Lagartija para tus tríceps. Quiero que te fiques cómo estoy llevando los codos. Más bien los hombros a la línea de los codos. Y de ahí estoy extendiendo. No estoy más atrás ni más adelante. Eso. Aquí flexionando y extendiendo. Lo mismo que en la lagartija. Si necesitas colocar tus rodillas, no pasa absolutamente nada. Si necesitas cambiar el agarre de neutro a prono, sin ningún problema. Bien. Vamos a combinarlo. Vamos a hacer un remo, un remo, una lagartija. Y ahora con el otro brazo. Y ahora con el otro brazo. Remo. Y lagartija. Eso. Uno. Uno. Y flexionas. Ahí manténlo. Manténlo, manténlo. Encuentra el ritmo. Y no lo pierdas. Eso. Descansas en cuatro, tres, dos, uno. Bien. Siempre te digo lo de la toalla y siempre se me olvida. Venga, paso a la frente. Lo demás estamos bien protegidos con Gillette. Bien. Vamos de regreso al remo. Ahora. Rema con potencia. Baja con control. Rema con potencia. Baja con control. Arriba rápido. Baja lento y controlado. Arriba rápido. Lento y controlado. Arriba rápido. Lento y controlado. Potencia. Control para bajar. Potencia. Control para bajar. Arriba rápido. Baja lento y controlado. Bien. Cambiamos. Lagartija cerrada en tres. En dos. En uno. Baja lento. Controlado. Sube con potencia. Tres. Dos. Uno. Arriba. Arriba. Tres. Dos. Uno. Arriba. Tres. Dos. Uno. Y arriba. Venga. Lento. Controlado. Impotencia. Lento. Controlado. Impotencia. Va a venir la combinación. En cuatro. En tres. En dos. En uno. Venga, vamos. Un remo. Otro remo. Una lagartija cerrada. Remo. Remo. Lagartija cerrada. Eso. Remo. Remo. Y lagartija cerrada. Bien. Aguántalo. Descansas en tres. En dos. En uno. Recupera. Venga, estamos involucrando ahora esa espalda. Esos tríceps. Vamos a la última vuelta. Y cambiamos de combo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora intenta remar poco a poco. Y liberar. Sin dejar caer la mancuerna. Eso. Poco a poco. Y dejar la mancuerna. Bien. Eso. Manténla bien. Estamos pasando la mitad. Ya la pasamos. Estamos en la última parte. Lagartija cerrada. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga, intenta. Baja rápido. Subir lento. Y controlado. Baja rápido. Y desde abajo. Empieza a empujar. Eso. Baja rápido. Y poco a poco. Baja rápido. Y poco a poco. Baja rápido. Y poco a poco. Bien. El último combo de esta ronda. En tres. En dos. En uno. En remas. Remas. Bajas. Y empujas. Eso. Bien. Eso. Bien. 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 Manténlo. Uno. Otro. Y remo. Uno. Otro. Y lagartija. Se acaba en tres. Dos. Uno. Bien. Recupera. Toma agua. Vamos a regresar a una combinación que va a involucrar tus piernas y tus hombros. Primer movimiento. Vamos a trabajar unos desplantes alternados. Te sugiero el paso hacia atrás para evitar temas con tus rodillas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. Paso otra vez. Una pierna. Regresas. Cambias. ¿Qué me interesa en tu desplante? Que des el paso. Que flexiones ambas rodillas. Bajes en línea vertical. Te quedes a punto de tocar el piso. Y de ahí extiendas. Tu movimiento que se vea hacia arriba y hacia abajo. Línea vertical. Yo no quiero ver. Que te inclines hacia la pierna de enfrente. Eso va a cargar mucho tu rodilla. Eso. Aquí. Bien. Elevación frontal en tres. En dos. En uno. Aquí. Elevas. Y regresas. Eso. Si el peso es muy alto. Lo puedes hacer alternado. Si es que no tienes unas mancuernas más ligeritas. Aquí. Voy a hacer uno y uno. Los dos al mismo tiempo. Ya se va a sentir buena para los hombros. Ya la estoy sintiendo. Con ese último press que hicimos. Se va a empezar a sentir. Venga. Y la combinación. Ya te la imaginas. Un paso atrás. Una elevación. Para que no esté tan complicado. Fíjate cómo lo vas a hacer. Vas a elevar. Brazo contrario. A la pierna que está enfrente. Para encontrar equilibrio. Aquí. Eso. Vamos a mantenerlo alternado. Bien. De igual forma. Esto te va a ayudar a mantener. Perfecta. Tu estabilidad. Perfecto. Tu equilibrio. Eso. Descansas en cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Recupera. Toma agua. Regresamos a los desplantes alternados. Cuatro. Tres. Dos. Uno. El paso atrás. Baja lento controlado. Sube con potencia. Paso atrás. Baja lento controlado. Arriba con potencia. Paso atrás. Lento controlado. Y arriba. Paso atrás. Despacio. Y arriba. Potencia. Bien. Alternando esas piernas. Vamos a cambiar el desplante alternado a elevación frontal en tres, en dos, en uno. Aquí. Un brazo. Baja. Y el otro brazo. Abre bien tu pecho. Mantén el agarre neutro. Eso. Aquí. Uno. Y otro. Que suba por lo menos a la línea de tu cara. Poquitito arriba de la línea de tu cuello. De tus hombros, perdón. A la altura de tu cuello. Eso. Bien. Lo alternamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso. Eso. Bien. Un brazo. Una pierna. Bien. Un brazo. Eso. Descansamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Recupera. Inhala. Exhala. Última vuelta. Desplantes tres. Desplantes dos. Desplantes uno. Ahora. Baja rápido. Aquí sube lento y controlado. Baja rápido. Aquí lento y controlado. Paso atrás. Poco a poco. Paso atrás. Casi casi flexionas. Regresas poco a poco. Paso atrás. Aquí poco a poco. Eso. Paso atrás. Bajas. Poco a poco. Prontal en tres. En dos. En uno. Vámonos. Aquí arriba. Y baja lento y controlado. Arriba. Y baja lento y controlado. Respira. Es la última. Es la buena. Arriba. Y baja lento y controlado. Eso. Potencia. Y baja con control. Potencia. Y baja con control. Eso. Lo alternamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. Aquí. Y regresas. Paso. Y al mismo tiempo elevación. Coordínalo. Necesitas mucha fuerza. También en el abdomen. Justo para estabilizar tu movimiento desde el centro. Eso. Aquí. Una. Y la otra. Perfecto. No lo pierdas. Y el último. Se acaba en cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Vamos a trabajar ahora un poquito de pecho. Y un poquito de esos abs. Vamos a trabajar un press de pecho. Con un encogimiento de piernas. ¿Vale? Venga. Vamos a posiciones. Ya estamos terminando. Acuéstate. Toma tus mancuernas. Y vámonos. Press de pecho. Aquí. Flexionas codos a 45 grados y extiendes. Cuando flexionas, abres ligeramente las mancuernas. Cuando subes, cierra ligeramente sin chocar. Eso. Aquí. Inhala, baja. Exhala, extiende. Que no molesten los hombros. Eso es importante. Muy importante. Aquí vamos a trabajar el encogimiento de tus piernas. Para trabajar la parte baja de ese abdomen. En cuatro, tres, dos, uno. Bien. Pega talones a glúteos. Y aquí envuelve y desenvuelve. Vas a buscar llevar las rodillas hacia tus hombros. Aquí. Eleva y regresa. Te puedes apoyar de las mancuernas. Te puedes apoyar del piso. Como tú te sientas, mucho mejor para lograr esa máxima tensión. Bien. Aquí. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Respira. Bien. Lo vamos a combinar. Tres, dos, uno. Aquí. Al momento de extender, vas a llevar las piernas hacia el pecho. Eso. Bajas, estiras, sacas aire y contraes. Bien. A eso. Las rodillas pasen por en medio de tus brazos. Solo ahí estás garantizando una contracción. Y un trabajo en la parte baja del abdomen, que es lo que buscamos. Descansas en tres, en dos, en uno. Bien. Ya te puedes quedar ahí. Ya no hay necesidad de levantarse a menos que quieras tomar agua. Acércate a esa agua para que puedas recuperar completamente. Eso. Vamos al press. Subimos con potencia, bajamos con control. Cuatro, tres, dos, uno. Vamos. Sube con potencia, baja con control. Arriba rápido. Y ahí bajas lento y controlado. Arriba rápido. Lento y controlado. Eso. Que parezca que vas a aventar las mancuernas al techo. Bien. Lento y controlado. Potencia. Y bajas con control. Bien. Vamos a el abdomen. Cuatro, tres, dos, uno. Misma cadencia. Arriba rápido y desde arriba. Lento y controlado. Fíjate bien. Quiero que subas y que empieces a desenvolver el abdomen poco a poco. Aquí. Se estira. De aquí vas hasta arriba. Y desde ahí regresas poco a poco. Quiero que sientas cómo se trabaja. Quiero que sientas cómo funciona. Eso. Saca el aire y ve hasta arriba y de ahí regresa poco a poco. Hasta arriba. Y poco a poco. Listo que pasas para la combinación. Cuatro, tres, dos, uno. Hasta ya te la sabes. Arriba. Y controlas. Arriba. Y controlas. Arriba. Y poco a poco. Bien. Arriba. Y controlas. O puedes hacerlo a la misma velocidad. No pasa absolutamente nada. Eso. Respira. No se te olvide. Descanso. En cuatro, tres, dos, uno. Bien. Vamos a la última vuelta. Ya estás acabando los combos. Así que déjalo todo en este trabajo de pecho y de abdomen. Estíate. Recupera. Inhala. Exhala. Vámonos. Tres, dos, uno. Ahora, sube lento, controlado y baja rápido. Lento, controlado y abajo. Tres, dos, uno. Bajas. Tres, dos, uno. Bajas. Bien. Manténlo así. Recuerda. El bajar rápido no es dejar caer. Bien. Y vamos a hacer lo mismo en tu abdomen. Cuatro, tres, dos, uno. Más fuerza que nunca. Aquí. Pura fuerza del abdomen y liberas. Pura fuerza del abdomen y liberas. Es donde más puedes estar sintiendo el trabajo. Subiendo poco a poco, poco a poco, envolviendo y liberando. Subiendo poco a poco, poco a poco, envolviendo y liberando. Ahí lo tienes. Controla. Y bajas. Controla, controla, controla. Y bajas. Tu combinación. En cuatro. Tres. Tres, dos, uno. Aquí. Arriba y de regreso. Esta ya la dominas. Arriba y de regreso. Bien. Bajasando y subiendo. Arriba y abajo. Eso. Arriba y abajo. Bien. Manténlo ahí. Descansas en tres, en dos y en uno. Eso. Ok. Ya terminamos los combos. Pero, que tengan una sorpresita. Un bonus. ¿Vale? ¿Cuál va a ser ese bonus? Vamos a trabajar una Tabata. El rey de los ejercicios de Full Body. Que son tus Burpees. Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a usar tus mancuernas. Vamos a hacer Burpees. Los puedes hacer completos con mancuernas. En tres, en dos, en uno. Venga, vamos aquí. Abajo. Aquí. Y arriba. Bajas. Aquí. El brinco lo puedes hacer con las mancuernas abajo también. Venga. Te sienta un poquito más de esfuerzo. Descansas en tres, dos, uno. Bien. Y nada más para mantener la frecuencia a tope. Vamos a hacer esos High Knees que hicimos en el calentamiento. 20 segundos de High Knees. En tres, dos, uno. Venga, aquí. Mantén la abrazada. Venga, ya el último. Con esta Tabata terminamos. Venga, solo porque quiero que cierres a tope. Venga, ahí van a venir tus 10 segundos de descanso. Aguántalos. Cuatro, tres, dos, uno. Bien. Primera de cuatro. Check. Vamos a la segunda. Si está muy pesado con las mancuernas, sin mancuernas. Tres, dos, uno. Venga. Cierra fuerte. El último. Cuatro. Tres, dos, uno. Suelta. Bien. Vamos a tus High Knees. Cuatro. Tres, dos, uno. Venga. Eso. Aplítame el abdomen. Que se sienta el trabajo. Respira. Aguántalo. Venga, termina. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos a los Burpees. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga, en la tercera. Recuerda que puedes hacerlo con o sin mancuernas. Igual que con o sin lagartija. Tres. Dos. Uno. Venga, recupera. Vamos a tus High Knees. Ya se va a acabar esto. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso. Arriba, arriba, arriba. Mantén la frecuencia. Que se sientan los contrastes. Ah. Las últimas. Faltan muy poco para que termines. Cierra fuerte. Te lo dije desde el principio. Empezamos fuerte. Terminamos fuerte. Tres. Dos. Uno. Bien. La última vuelta. Los Burpees en cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. Vamos a los Burpees. Échatelos, échatelos. Termínalos. La última vez que los haces. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Última vuelta de High Knees. Y terminamos esto. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga, vamos. Maté esos High Knees. Eso. Aquí. Ya se va a acabar. Últimos segundos de toda tu fusión. Y vamos a descargar esos músculos. Aguántalo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Inhala. Exhala. Bien. Felicidades. Terminamos tu entrenamiento. Deja que baje un poquito tu frecuencia, tu respiración. No te detengas por completo. Sigue caminando. Hay unos pasitos. Bien. Vas a cruzar el brazo que quieras. De frente. Dejate. Eso. Inhala. Exhala. Lo mismo. Cambiamos el brazo. Que se estire el hombro. Jala lo más que puedas. Que se estire desde tu borsal. Bien. Se acude brazos. Mismo brazo, pero arriba y atrás. Abre el pecho. Inhala. Exhala. Suelta. Cambia de brazo. Recuerda que este entrenamiento fue traído a ti. Gracias a Gillette y Comando Studio. Que nos unimos para que estos días no te quedes sin entrenar. Donde sea que estés. Sigue movimiento aquí tus brazos. Eso. Si tienes donde apoyarte. Tomas un poste o lo que tengas. Una pared. Calas una pierna. Pegas talón a glúteo. Si quieres un poquito más de estiramiento. Puedes llevar esa rodilla hacia atrás. Eso. Bien. Vamos a cambiar de pierna. Encuentra equilibrio. Eso. Pega talón a glúteo. Si quieres un poquito más. Llevas hacia atrás. Sin que se separe la rodilla de la otra. Eso. Se acude piernas. Tuve movimientos. Jala deditos hacia enfrente. Desestiren esos bíceps. Desestiren esos antebrazos. Cambio de brazo. Últimos movimientos. Y vamos abajo. Trata de tocar las puntas de tus pies. Que se estíen tu espalda baja. Que se estíen tus femorales. Lleva tus brazos de derecha a izquierda. Adelante. Y atrás. Sacude brazos. Y sube vértebra por vértebra. Que el último que suba. Sea tu cabeza. Bien. Vamos a hacer una única respiración. Y con esto nos despedimos. ¿Vale? Venga. Para cerrar fuerte tu sesión. Vamos abajo. Toma mucho aire. Llénate de energía. De buena vibra. Crece. 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 Sostén. 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 Estírate. Aguanta la respiración. Unos segundos. Exhala. Suelta. Te reconoces con un fuerte aplauso. Yo soy Pete. Y nos vemos próximamente. En reto con Gillette. Gillette. Y. Gillette Training Club. ¿Vale? Vámonos. Que tengas excelente día.